En la misión de nuestra alerta temprana 07 del 2024, desde la Defensoría del Pueblo estamos advirtiendo los riesgos en el que están las y los defensores de derechos humanos y los liderazgos sociales que ejercen sus labores en temas ambientales en la vasta e importante zona del bioma amazónico nacional. A través de nuestro documento de prevención y advertencia identificamos peligros en 50 municipios y 18 áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Cauca, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Baupés y Bichada. De manera que solicitamos que sean implementadas medidas de protección colectivas para líderes ambientales y comunidades indígenas en riesgo, en coordinación con entidades como la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior. Nuestro equipo en terreno logró evidenciar ocho escenarios de riesgo, como la imposición de restricciones y control territorial que afectan las labores de conservación del medio ambiente en áreas protegidas. Otros, por ejemplo, son la imposición de regulaciones ambientales y cobro de impuestos de actores armados al margen de la ley en Meta, Guaviare y parte del Caquetá, como también su búsqueda por el control de actividades extractivas de hidrocarburos y de minería de cobre. Razón por la que formulamos 41 recomendaciones, tales como la coordinación de la respuesta rápida y fortalecimiento institucional, garantías para la gestión social y ambiental, adopción de medidas de prevención y protección a favor de los grupos poblacionales en riesgo, acciones de política orientadas a la superación de vulnerabilidades por riesgos ambientales y ecosistémicos, entre otras. Hemos solicitado, asimismo, integrar la protección de líderes ambientales en diálogos de paz con el Estado Mayor Central de las disidencias de la FARC y la guerrilla del ELN, dos de los principales actores que generan el riesgo de vulneración de derechos. Adicionalmente, considerar la problemática en futuras discusiones con el también grupo disidente de la FARC, conocido como la Segunda Marquetalia. Finalmente, en la alerta solicitamos que sea garantizado el respeto de la autonomía y los derechos de las comunidades. Hola, soy Santiago Vázquez, especialista y mágister en Derecho Penal. Les presento mi libro, Hechos Jurídicamente Relevantes y Delito Sexual de Ediciones Nueva Jurídica. Es un manual práctico para afrontar procesos en violencia sexual. Recopila más de 200 jurisprudencias nacionales e internacionales que explican claramente las fases de imputación, acusación y juicio. Adquiera esta obra en www.nuevajurídica.com y en el celular 310-562-7526. 20% de descuento para los suscriptores de Focus Noticias.